El presidente municipal de Calimaya, Oscar Vergara Gómez, indicó que a 100 días de iniciado el camino está trabajando de manera ordenada y responsable. Esto, en su informe de administración Unidos Seguimos Trabajando. En presencia de su cabildo, informó a su comunidad de las actividades efectuadas. Destacó su esfuerzo por conducir a Calimaya por la Ruta del Progreso y Desarrollo, a pesar de las condiciones en las que tomó el cargo. Recalcó que a pesar de destruir el patrimonio de los calimayenses, no destruyeron el empeño por sacar adelante su municipio, ya que la administración 2009-2012 dejó un adeudo de más de 32 millones de pesos. Más de 32 millones de pesos. Es deuda por concepto de proveedores dentro de la misma. Entre esta, destaca el adeudo de 12 millones a la Comisión Federal de Electricidad, 12 millones de pesos en programas federales, además de la desaparición de 2 millones que la administración no entregó al momento de retirarse, a lo cual desaprobó, pero reiteró el apoyo y el trabajo para su comunidad. Prueba del esfuerzo por sacar a Calimaya adelante es el camino trazado en el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015. En este documento están todas las políticas públicas que estaremos implementando. Teniendo claro que la obra pública es el propulsor del desarrollo, el Cabildo aprobó más de 30 obras públicas en urbanización, mejoramiento y fortalecimiento de infraestructura educativa, deportiva, calles y avenidas, introducción de agua potable y alcantarillado, todas ellas para el desarrollo del municipio. El sector agropecuario es de gran relevancia. Es así como, en coordinación con la SEDAGRO, se entregaron 185 constancias a productores para otorgarles semilla y fertilizante, así como el subsidio de agroquímicos, que ayuda a la economía familiar de los productores del municipio. Estas acciones demuestran nuestro compromiso con el sector agropecuario y lo seguiremos haciendo con mucho entusiasmo, empeño y responsablemente. Además, destacó el trabajo de su esposa Nelly de Hernández Mesa, al frente del DIF Municipal, apoyando a los sectores más vulnerables. Movido por el deseo de bienestar social, Óscar Vergara seguirá trabajando por los calimayenses. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.